Del 9 al 10 de noviembre, Córdoba volverá a ser el corazón del mundo ecuestre con la celebración del Campeonato Nacional de Caballos Árabes. Un evento único que reunirá en nuestra ciudad a los mejores caballos árabes de España que competirán por el título de Campeón de Campeones. Del 9 al 10 de noviembre, Campeonato Nacional de Caballos Árabes en el Alcázar de los Reyes Cristianos. Organiza la Asociación Española de Criadores de Caballos Árabes y el Instituto Municipal de Turismo. Córdoba, capital cultural del caballo.